¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio, bueno de primeras impresiones mejor dicho Estamos en Will Just Nail, un juego que llegará si no me equivoco mañana 9 o el 10 de marzo Y pinta bastante bien, pinta muy divertido, la premisa es que somos un caracol Y tenemos que intentar resolver ciertos puzzles y ciertos escenarios luchando contra una IA artificial que intenta o que busca predecir nuestros movimientos y matarnos Me recuerda mucho a juegos como Geometry Dash o I Wanna Be The Hero, que son estos juegos que tienen un plataformeo bastante hardcore Y muchas partes del escenario intentan pues matarte, ¿no? Ser tan imposible Aquí creo que es más o menos igual, somos este pequeño caracol, hay que solventar un montón de cosas Pero hay una IA Este cabrón ¿Qué ha pasado? Ah Hay un botón de autodestrucción, vale Puedes hacerlo otra vez y otra vez y otra vez Vale, entonces se supone que esa IA Que está luchando contra nosotros y porque quiere escapar del juego Me recuerda un poquito a... ¿Cómo se llama? Que el... This is not... This is not a game o algo así Eh... Y se supone que intenta como predecir nuestros movimientos Me imagino que en función de lo que cree el juego Que vamos a hacer, los saltos que vamos a dar y el recorrido y tal Y va poniendo trampas Y hay que intentar pues sobrevivir a ellas, ¿vale? Ahí hay un botón A nadie le importa Pues me importa a mí, bobo Hay algo, ¿eh? Un texto 47 objetivos Entonces, ¿cuál es mi objetivo aquí? ¿Escapar de Squid? Escapar de él ¿Estás de broma? Tendrás que destruirle, está claro Bien, estoy deseando vengarme Aunque aquí ocurra algo más Los que tengan curiosidad lo averiguarán Tengo curiosidad ¿Qué hace ese botón de ahí abajo? No lo sé, pero 157 es un número bonito A ver Ha hecho 157, ¿no? Eh, pero Arriba había otra entrada Área secreta Vale Primer secreto Genial Seamos sinceros Sin tu ayuda nadie podría encontrar esta habitación Bueno, no te preocupes por eso Tengo algo planeado ¿Qué oye? ¿Puedo elegir un sombrero aquí? Es un secreto genial Claro, tengo que oprimir a los curiosos ¿Puedo ponerme un sombrero? ¿Una caca? ¿Puedo ponerme una caca encima? ¿Un gorrito de navidad? La carita esa me gusta ¡Este me encanta! ¡Este me encanta! ¿Un caracol sobre otro caracol? Eh, me gusta el que me va cabalgando este Bueno, pero tiene más gracia el otro caracol ¿Un caracol sobre otro caracol? Vamos a poner un caracol sobre otro caracol Me gusta Porque hemos empezado por el 47 Selección de nivel Oye, yo no he venido de ahí ¿Cómo he llegado hasta aquí? Si vuelves hacia atrás Siempre volverás a la pantalla de selección de nivel en este juego Así te resultará fácil cambiar de nivel Ah, genial Ya lo entiendo entonces Iré directamente al nivel que parpadea Donde me quedé la última vez, ¿no? ¿Qué significan los signos de interrogación en un nivel? Si aparecen esos símbolos Quiere decir que podrás encontrar caminos Hasta más niveles o secretos allí Ah, hay secretos en esos niveles, ¿no? A ver Dos caracoles Eh, me encanta como va rompiendo la cuarta para este juego, ¿no? ¿Y si no quiero? Vale, vale Esto puede ser muy divertido ¿Cómo llego allí? Ay, no sé No puedo rebotar de las paredes, ¿no? Tiene que haber una forma de llegar Un camino secreto I know what you're trying to do I don't think you can get up there yet Just leave it and move on to my skill test for now Okay ¿Y si le desafío y lo intento? Dice que no puedo llegar allí Me gustaría de verdad llegar allí Igual hay alguna forma de llegar desafiándole, ¿sabes? No tiene pinta, ¿no? Bueno Va a intentar matarme, seguro There's no way to get up from here Turn around and take the route at the top Precision, please Ole Hmm, that performance was quite meh I think the very easy difficulty will be the most fitting one for you Don't worry As you can see in the background here There are only easy difficulties in this game The higher difficulties are reserved for more intelligent species Haha, I love shaming humans for their inferiority Jajaja ¿Puedo cambiar la dificultad at any time from the menu, by the way? This is just my personal recommendation for making you feel as dumb as possible Fácil, muy fácil Ah, vale, vale Que no es extremadamente difícil Había leído difícil Estamos en fácil, muy fácil, extremamente fácil, infinitamente fácil Marquete Vale, este juego al principio tiene una alerta sobre epilepsia Si sois epilépticos, no juguéis a esto What if I told you that it is possible to simulate consciousness Que hay un botón Simular la conciencia Que hay pinchos Hay un botón arriba, eh ¿Cómo llego a él? No puedo llegar, ¿verdad? Allá afuera, algo de fuera de tu alcance te molesta bastante Ah, me molesta tener que pararme para leer, tío Me gustaría ir rápido e ir escuchando lo que va diciendo Los habitantes de una simulación pueden ser más que vivos Ellos experimentan la felicidad, la felicidad, el miedo Pero aquí, más importante, pueden también experimentar dolor Y la mejor parte es Tengo el control completo sobre esta simulación Así que puedo curar a mis víctimas virtuales lo que quiera Vea cerca, humano Los seres representados por estas luces Are suffering from unimaginable pain right now They might be simulated But their pain is real And so is my joy Beautiful Oh, I'm sure you want to stop These poor souls from suffering Spoiler, you can't They are forever mine And now it is time for you to suffer El desafío empieza Espero que estés preparado Vaya, así que aquí es donde empieza el auténtico desafío, ¿verdad? Sí, no tengas miedo de ajustar la dificultad si quieres Además, ten en cuenta que es muy normal quedarte atascado a un nivel durante un tiempo Incluso con los niveles de dificultad más fáciles Es un juego difícil Vale, aquí empieza lo bueno, ¿no? The rules are simple You just try to reach the end of the level And I'll try to kill you Good luck Oh, no That attempt looked so promising Winky face Pero, pero este es un Pero este es un Pero este es un cabrón Me ca- Oye, no puedo avanzar, ¿eh? Aquí huele a frustración, ¿eh? Mierda Por favor ¡Me lo pasé! ¡Uh! ¡Es el primer nivel! Vale, un momento, ¿eh? Vale, puedo subir Mierda Me dan como puntos por morir Han puesto un pincho ahí ahora ¡No! Pero ¿por qué pi- ¡Pero por qué pi- ¡Po-! ¡Ay, qué jode la gran perra! ¡Ah, que he muerto 21 veces ya! ¿Perdón? Hay un camino superior Pero es que no sé si soy capaz de hacerlo, ¿eh? Hay un camino arriba Pero es que no sé si soy capaz de hacerlo, tío ¡No! ¡Aquí abajo la dificultad! ¡No puedo pasarlo en ninguna dificultad! Soy malísimo ¡Oh, eh! ¡Ah, que ha quitado! ¡Ah, que ha quitado! ¡Ah, que ha quitado pinchos! ¡No responde threats to intercept you! ¡No even try to outplay me! ¡This is a battle you cannot win! ¡Me ca-! Tío, es muy difícil realmente, ¿eh? A ver, por abajo Hay que ir con decisión, con decisión Creo que si te paras, en plan Bueno, me paro, tal, no sé cuánto Mueres más veces Pero a ver Joder Es que es muy difícil saltar por ahí Este juego tiene que ser la delicia de los speedruns Pero, tío, es imposible Mierda, me he caído Vale, me lo pasé ¡Vamos! Coño Que me tira pinchos al suelo, el cabrón Ah, fácil, loco Vale ¡Uf! A la primera Creo A cargar en cajas Mierda Mierda Sube, por favor Bueno, pero aquí no hay pinchos, ¿no? Cuidado Vale Ha aumentado ¡Oh, qué guapo! Creo que no puedo quedarme quieto, ¿no? Pero, tío, es que encima me pones pinchos también Estás mal de la cabeza ¿Qué pasa? ¿Cómo me voy a pasar estos bloques? ¿Cómo me voy a pasar esto, tío? ¿Cómo me voy a pasar esto, tío? ¿Cómo me voy a pasar esto, tío? Vale Vale, bien, ahora Por favor, pinchos no, pinchos no, pinchos no, pinchos no Vamos Qué difícil Mierda Pero, tío Vale, ¿y cómo hago aquí, tío? Vale No, gerir Pero es que el hecho de que me saques pinchos del suelo Me lo hace muy complicado, ¿eh? Vale Nunca te vuelves a acercar una pared Ha bajado el nivel de dificultad Ha bajado el nivel de dificultad Por alguna razón O sea, porque he muerto mil veces Pero sigo muriendo muchísimo No, porque me cayó Estaba bien colocado, tío Creo Stop daydreaming Wake up Vale Joder Eh, un boss ¿Qué ha pasado? No te creo Por favor, que sea el boss Vale Uf Hostia Que me quedo sin escenario Vale Creo que entiendo más o menos qué debo hacer No puedo romperlo todo ¿Sabes? Ni de coña Esto es muy No, esto es muy difícil Ahora No Pero no hay forma De disparar hacia otro lado No, no Es muy difícil esto Ah Vale Buen try, buen try, buen try Lo estaba haciendo bien Es imposible Nah, es imposible No, no 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 ¡Gracias! Abajo la dificultad otra vez De que manera Ah, que tardo más en romper el techo, ¿no? Es que cuando empieza a romperse en muchos trozos Se complica muchísimo Ah, y un momento Hay un trozo aquí que no cae Ah, no, sí Creo que va más lento el boss también Ah, no Lo había hecho, estaba muerto, tío Se ríe el cabrón, se ríe Eres su hijo de puta Perdón, eh Ah, mira, también es conveniente romper el techo Para que las piezas vayan a los pinchos, ¿no? En serio, me he caído Ah, en serio, me he caído Fade Joder Mierda, lo estaba haciendo bien Pero quiero pasar Yo creo que este es el mejor comienzo Por la izquierda, ¿sabes? No, 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 no Vale, pero como sobrevivo en lo que llegan los demás No me da tiempo Es imposible, tío Eso fue claramente demasiado demasiado para ti Eh, se acaba de ajustar la dificultad Ya no cae el techo Wow Si, ha, lo esperaba No esperaba que tengas ganar esta huelta, para ser honesto este es el drive que absoluta locura no se que he cogido primer capitulo completado enhorabuena por vencer a ese malo has completado el primer 20% del juego vaya ya terminamos una quinta parte del juego déjame que adivinen las otras luchas de final de fase serán los robots asesinos favoritos de squid verdad correcto es una locura pensar en aquello ahora aun recuerdas como empezó todo por supuesto y esto que es que estoy haciendo una mecánica nueva primeros recuerdos atenua las luces este es el uno atenua las luces y pon la lista de revolución espacial claro quieres llamar a Diana ahora no tengo hambre aguantaré un poco más vale porque brillan tanto las luces esa pregunta parece bastante filosófica no lo es atenua las luces no lo has entendido entender que tendré que comprobar tus registros cuando vuelve el trabajo mañana saltar rompecabezas vale pero voy a dejarlo por aquí vale dificultad niveles a ver cuantos niveles hay ojo que me puedo desplazar super rápido hay niveles secretos tal hay un montón de niveles estos rojos no se que estos son secretos 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 a ver yo os digo este juego no es para mi yo tengo muy poca paciencia y soy muy malo pero si os gusta esta clase de juegos vale en plan you have a 3 dash I wanna be the hero y demás este juego infernal es para vosotros seguro 100% os va a encantar lo tenéis en la descripción por si lo queréis añadir a vuestra lista de seguimiento sale mañana paso mañana y pinta divertido si os gusta esto vale si os gusta sufrir a mi no pero bueno me lo he pasado bien espero que os haya gustado y nos vemos chao y nos vemos en el próximo video Gracias.